Traté de amar a otro Me faltas cada amanecer Me duelen tanto los espacios porque tú no estás Porque tú no estás Me aferro en otros brazos Porque tú no estás No puedo ni pensar Te puedo entregar Los besos, la pasión La fuerza del amor Igual que lo hice yo Traté de amar a otro y no, no es igual Traté con tantas ganas pero sin llegar La luna me negó su luz Mi alma se negó a volar Tu nombre se escapó de pronto y comencé a llorar Porque tú no estás Me aferro en otros brazos Porque tú no estás No puedo ni pensar No puedo ni pensar Te puedo entregar Los besos, la pasión La fuerza del amor Igual que tú no estás Igual que lo hice yo No puedo entregar No puedo entregar Los besos, la pasión La fuerza del amor Igual que lo hice yo Igual que lo hice yo Me aferro en otros brazos Me aferro en otros brazos Me aferro en otros brazos Porque tú no estás Porque tú no estás No puedo ni pensar No puedo ni pensar Te puedo entregar Los besos, la pasión La fuerza del amor Igual que lo hice yo